Riley, despierta. Hora de levantarse. No, otra vez no. Vamos a estar de la escuela otra vez. ¿Quién no respetó a Riley? ¿Por qué nunca podemos levantarnos a tiempo? Yo no soy parte de esto. Relájense, todo va a estar bien. Creo. Es mi turno. Aumentaremos el pánico. Voy a estar de la escuela. Debo alistarme súper rápido. No hay tiempo de cepillarnos ya los dientes. Listo. Genial, dientes cepillados. ¿Qué sigue? No olvides la mochila. No siquiera he comido. No importa, comer en el camino. Tengo que ir por aquí. Llegué. Solo debo tomar mis libros y entrar a clase. Brian. Eres tan guapo. Te amo. Qué tierno. Llegamos tarde a clase. Riley, concéntrate. Estoy loca por ti. Bueno, tengo que ir a clase. ¡Guau! No puede ser. Hay un baile esta noche. ¿Por qué te importa? Nadie te va a invitar de todos modos. ¿Qué? ¿Por qué? Mírala, soñando con ser la reina del baile. Con esa ropa, parece un vagabundo. Déjenme en paz. Perdedora. No tengo otra ropa. Es mi momento. ¿Sientes la vergüenza? Nos han humillado. Dejen de reírse. Aquí está. La reina de los perdedores. ¿Qué es esta basura? No la necesitarás. ¿Por qué me hacen esto? Les daré su merecido. Pelear no es bueno. Siempre se meten con nosotros. Espera, déjame intentar. ¿Quieres ir al baile, Calva? Eso sí que sorprendería a todos. No quiero. Esto es una pesadilla. Ayuda, nos cortaron nuestro lindo pelo. Es tan aterrador. ¿Entienden? ¿De dónde salió? Basta de pánico. Mucho mejor. ¿Ya decidieron quién sigue? Subirá el nivel de miedo al máximo. Por favor, no me corten el pelo. Oigan, aléjense de ella. Dejen en paz a Riley. Míralo. Qué valiente. Qué miedo. ¿Qué vas a hacer? Yo no lo había pensado. Estamos perdidos. Hay que correr. Subo el nivel de miedo al máximo. ¡Alto! Solo no me golpees. Pero es a tu valentía. Tienes suerte. La campana te salvó. Muévete. Boo. Boo. No me pegues. Finalmente se fueron. Boo estuvo cerca. Brian, gracias por ayudarme. Toma, se te cayó esto. De verdad lo aprecio. Nos vemos. Espera. ¿Quieres ir al baile conmigo? ¿Me estás invitando? Nos invitó al baile. No lo puedo creer. Está pasando. Sí, claro. Me encantaría. Nos vemos esta noche. Esta noche. Eso fue tan inesperado. Jay. Felicidades. Eremos al baile esta noche. Mis sueños se hizo realidad. Ya quiero llegar a casa. El tiempo en la escuela es eterno. Ya terminó. Hora de listarse para el baile. Debo encontrar un atuendo. Necesito un vestido hermoso. Espera. Vi uno en el armario. Esto no está bien. Es demasiado grande para mí. Desastre. Es un fracaso total. Estoy entrando en pánico. No puedo ir al baile luciendo así. Necesito cambiarme. Tal vez el traje de papá. No sé. ¿Cómo me veo? Definitivamente no. Se van a reír de nosotros con eso. No puedo ver. Son las únicas pruebas que tengo. Tenemos un gran problema. Parece que el baile se cancela. No tengo nada que ponerme. Brian nunca me amará. Oye, ¿quién está llorando? Pouchy, ¿qué haces aquí? Viene a ayudarte a prepararte para el baile. Pero no tengo ropa. Ábreme. Encontrarás todo tu endo adentro. Guau. ¿De verdad es para mí? Te dije que todo estaría bien. Riley tendrá un hermoso atuendo. Espero que le quede bien. ¿Y si no es de su talla? No lo eches a perder. No me hagan caso. Son lágrimas de alegría. No podemos hacer el ridículo. Hora de ser felices. Ya quiero probármelo. Esta música es genial. A bailar. La música es increíble. Somos las estrellas de la fiesta. Bailar esta canción es divertido. Baile romántico. Invitaré a alguien. Gran idea. Hola, ¿bailas conmigo? Claro, vamos a bailar. ¿Dónde está Riley? Tal vez no venga. He querido decirte algo. Adelante. Me gustas. ¿Y qué hay de mí? También me gustas. Eso es. ¿Dónde está Riley? Espero no llegar tarde. ¿Dónde está Brian? ¿Por qué no vino a recibirme? Esta es nuestra noche. Riley debe ser el centro de atención. ¿Hasta ahora todo bien? Totalmente. Estoy tan feliz. Esta música es genial. Quiero bailar. ¿Qué haces? Solo quería bailar. No nos hagas quedar mal. Te muero de vergüenza. Lo hace muy bien. Brian no está por ningún lado. Riley, se ve increíble. Brian me miró. Me siento tan rara. Nos vio. No estaba lista para esto. ¿Qué hacemos? Ayuda. Debo ser valiente. Riley, te ves increíble. Me alegra verte. A mí también. ¿Quieres bailar? No sé. Nos pidió bailar. ¿Qué hacemos? ¿Alguien sabe bailar? Bailar es lo mío. Iluminaré la pista. ¡Vergüenza no! No me verá nunca más. Me voy del país. Ya sé. Actuemos como si todo estuviera bien y no estuviéramos nerviosos. No soy una gran bailarina, pero intentémoslo. Miren a estos raritos. Miren a estos raritos. Es tan incómodo. Hay que tomarnos de las manos, pero no sé cómo. Nunca he hecho esto antes. Vergüenza, naciste para este momento. Es el momento. Activando modo muriendo de vergüenza. Esto es tan incómodo. Me voy a desmayar. No soy buena bailando. ¿Eso es bailar? ¡Qué vergüenza! Miren, baila como una lombriz. Pon tus manos en mis hombros. ¿Así? ¿Seguro de que está bien? Se siente un poco incómodo. Muéstrales cómo se hace. Muero de la risa. Solo regues el ridículo. Se están riendo de nosotros. Hora de disfrutar el baile. Como digas. No así. Nunca superaré esto. Basta. Es hora de que Riley se divierta. Me gusta bailar contigo. Me alegra que vinieras. Lo hacemos bastante bien. ¡Auch! Sí, un pie roto. ¡Desastre total! El baile está arruinado. ¡Me duele mucho! Riley, espera. ¡Me caigo! Ayúdame, rompí la pierna. Ya voy. Mucho gusto. Soy tu doctor. ¿Puedes arreglarla? ¡Claro! ¿Dolorá? Relájate. Estás en buenas manos. Lo haré rápido hiciéndolo. Listo. ¿Cómo te sientes? Se siente raro. ¿Cómo caminaré ahora? Nuestros días de hockey se acabaron. Es el fin de nuestra carrera. ¿Cuánto se curará? Pronto, no te preocupes. Todo por esos estúpidos bailes. No deberíamos hacer esas cosas. ¿Cómo iré a la escuela con un yeso? ¡Qué vergüenza! No iremos. Lléveme a los controles. ¡Ya! Esto va a ser terrible. Revisemos tu vista. Lé las letras que te muestro. Pero no veo nada. Malas noticias. Necesita las lentes. Aquí tienes. Ahora se verá más claro. ¿Lentes? Prefiero morir. ¿Estás bien? No hay forma de que vaya a la escuela ahora. Hola, ¿cómo estás? Hola, no muy bien. Te traje algo. ¡Qué dulce! ¿Patines? ¿Cómo se supone que los use? Está jugando con nosotros. Tengo la pierna rota. No puedo patinar. Lo siento, no lo pensé. Toma tu regalo y vete. Está bien, como digas. Lo intenté. Yo lo elegí. Y aún así no está feliz. Malagradecida. Me voy a casa. Ha sido un día difícil. Ha comenzado una nueva semana escolar. Dame eso. Luna, atápala. Devuélvela. Toma. Veamos que hay en la mochila de la NEP. Mira esto. Está a punto de llorar. Mis cosas. Es hora de que brille. No hay tiempo para la tristeza. Lilia necesita alegría. Déjame pasar. No soporto a los matones. Cálmate. Yo me encargo. Ven aquí. Evitemos cualquier agresión. Déjeme en paz. Intenté encontrar tu clase sin gafas. No llegues tarde. No nos juntamos con NERDs. La campana. Vamos. ¿Qué les hice? No puedo ver nada. Tiempo de sufrimiento y dolor. Hola. Gusto en conocerlos. Soy Ansiedad. Nadie te invitó. Oh, vamos. Seremos amigos. Probablemente. O tal vez ser chienemigos. Tienes una habitación. Espera. Debe ser alegría. Peinado impresionante. Qué vergonzoso. Y aquí está nuestro chico tímido. Estamos felices de verte. O tan cerca. Oh, qué mano tan dulce. No me mires. No necesita. Vamos. No lo sé. ¿Qué debería presionar? Está bien. Lo intentaré. Buen trabajo. Veamos. Todos dieron mi vergüenza. Me da mucha vergüenza ir a clase ahora. No hay elección. Debo ir a clase. Lo siento. Llegó tarde. ¿Puedo pasar? El ataque de los nerds. Lily, ¿dónde estabas? Me perdí. ¿Puedes encontrar el camino hacia el pizarrón? Sí, señora Reed. En camino. ¿Podría guiarme, por favor? Nos meteré en problemas. No te preocupes. Es la respuesta correcta. Eres una verdadera amiga. Observa atentamente. Aquí está. Perdedora. Lo sabía. Mira, va a llorar otra vez. Dejen de hacer ruido. No sé cómo solucionar esto. ¿Por qué tienes que llegar a clase a tiempo? Siéntate. F. Eso no es justo. No es mi culpa. ¿Quién sigue? Oh, guarda en silencio. Yo también te extrañé. Estudiante. Qué vergüenza. Espera. Bájate del asiento delantero. ¡Alto! Ya basta. Odio la escuela. Ya no quiero venir aquí. Oye, más despacio. Fuera de mi camino. Ya no tuve suficiente vergüenza. Trabajemos juntos. Ansiedad y vergüenza. Eres un genio. Estudiaré en casa. Son ellos de nuevo. Encontraste un lugar mejor, ¿verdad? Quédate ahí. ¿Por qué me persiguen? Oh, hora de comer. La comida debería mejorar mi estado de ánimo. Dulce. Mi hamburguesa con queso favorita. Esta siempre está ocupada. Bien, me sentaré sola. Parece que su forma ha salido de mi lonchera. Finalmente. ¿Qué hay dentro? Oh, huele mal. Lo sabía. Los nerds comen hierba. No es gran cosa. Al menos es saludable. Los niños geniales comen hamburguesas. Hagámosle una broma. Trato hecho. Ya voy. ¿Quieres probarla? Claro. Ups. Otra vez no. Hamburguesa polvorienta. Mi receta especial. ¿A dónde vas? Te gustará. Espera. Está bien, Lily. No tienes hambre. Quiero irme a casa. Un poco ansiosa. Vámonos ahora. La arruinarás todo. Están demasiado preocupados. Hay que calmarlos. De acuerdo. ¿No te da vergüenza gritar así? Todo está arruinado. Guarden sus nervios. Sigamos trabajando. No puedo llegar tarde. Oye, Lily. Olvidaste tu almuerzo. La hamburguesa de polvo te está esperando. Solo debo ignorarlos. Tomen asiento. Tendremos examen de matemáticas. ¿Por dónde empezar? Esto es difícil. Hora de hacer trampa. Puedes comenzar. El tiempo corre. Debo hacerlo a tiempo. Menos mal que preparo las respuestas. Solo debo asegurarme de que ya no vea. Fácil. Soy una profesional de las trampas. La señora Ritro está mirando. ¿Cuánto tiempo queda? Veo todo. ¿Qué hay ahí? Ya viene. Llegó tarde. Muéstrame su trabajo. Perfecto. Nos esforzamos mucho. Funcionó. Obtuvieron una A. Sigan así. Lily, ¿estás haciendo trampa? ¿Cómo pudiste? ¿Qué? Debes escribirlo tú misma. Te daré una F. Con un gran signo negativo. Segunda F del día. Me tendrán una trampa. La salvamos del colegio. Buen trabajo, mi tímido compañero. Les haré pagar por esto. Ya tengo suficiente. No voy a volver a esta escuela. Es horrible aquí. No tengo amigos. Oh, no. Moje mi almohada. Ahora tengo que dormir sobre una almohada mojada. Soy libre. ¿Qué hago sin ustedes? Ánimo. Todo saldrá bien. No puedo hacer nada. Estúpida almohada. Tú también me traicionaste. No me rendiré. Te secaré. Listo. Por fin, lo arreglaré todo. Déjame tomar el control. Tengo una idea. Puedo usarla como micrófono. Sabía que todo estaría bien. Volvamos al trabajo. Vamos. Los voy a aplastar. Cálmate. Suficiente. Lo conseguiré. Yo mando. Sujétala. Dejame avergonzar a Lili. Están despedidos. Tomen un descanso. Tomen un poco de aire. Suéltame. Tengo miedo. El viejo equipo ha vuelto. Arreglemos todo. Podría ser cantante. Así daría conciertos. No más escuela. ¡Achú! Aquí estamos. Hola. ¿Quiénes son ustedes? Somos tus emociones. ¿Esto es tan raro? Te ayudaremos. Empieza con la autodefensa. Estoy lista. Tienen que golpear a Lili con esto. Tírenlo. ¿Qué desperdicio en el papel? Tu trabajo es bloquearlos. No dejes que te golpee. Lo intentaré. Lo conseguiré. Ahora ya sabes defenderte. Después de la defensa, pasa al ataque. Basta de violencia. Ayudaré con las matemáticas. Necesito asistentes. Las muñecas sirven. Dos más dos. ¿Cuánto es? Son cuatro muñecas. Y si sumamos dos más... ¡Lo sé! Son seis muñecas. ¡Correcto! Chócalo cinco. Ahora es mi turno. Te convertiremos en una auténtica fanática de la moda. De acuerdo. Pruébate esto. Parezco una abuela. Te lo cambiamos. ¿Aquí? Demasiado apretado. Esto es un fracaso. Fracaso total. Un intento más. ¡Guau! Esto es genial. Todos en la escuela se sorprenderán. Hora de impresionarlos. Espera una cosa más. Esto completa tu apariencia. Ahora eres la mejor fanática de la moda. Ven a mirarte. Y dejamos la comida. Eso es tan asqueroso. Te equivocas. La comida sana da fuerzas. ¿Ves? Yo también quiero un poco. Nada mal. ¡Guau! Último toque. Una manicura moderna. ¡Guau! ¡Brillante! ¡Mi favorita! Espera un momento. Lily, te ves impresionante. Hora de ir a la escuela. No puedes parar a ver tus caras. ¡Escóndanse! Estoy preocupado. Empecemos. Nuestra Lily es la más bella. Puedo hacer esto. Dame tu mochila, nerd. ¿Me hablan a mí? ¡Guau! ¡Guau! Te ves elegante. Lo sé. Ahora estás genial. Seamos amigos. Claro, estoy de acuerdo. Voy a llorar. Te tengo. Dámelo. Fuera las manos. Tomen esto. ¿Qué? ¡Váyanse! ¡Se volvió loca! ¡Vámonos! Corran, cobardes. ¿Les gusta ahora? De eso estoy hablando. ¡Los destruiste! Debo llegar a clase. Vamos juntas. Derrivemos esta escuela. Entonces, ¿empezamos la lección? Llegas tarde otra vez. Ella la conseguirá ahora. Pero te ves genial. ¿Qué fue eso? Estoy lista para resolver la tarea. Veamos. Parece muy fácil. ¿De verdad lo hizo? Listo. Es la respuesta correcta. Bien hecho, Lily. Obtuviste una A. Gracias. Oh, una llamada. Ya vuelvo. Quédense quietos. Toma esta, nerd. Es todo lo que tienen. Debiluchos. Mi turno. Ayuda. No se acerquen a mí otra vez. Alguien genial la ha mordido. No la mordí. Ganaste otra ronda. Alejámonos de ella. Exacto. Hora del almuerzo. Aquí está tu comida. Disfruta. Mira, está comiendo hierba otra vez. La mordí una vaca. No entiende nada. Es comida saludable. Me da fuerzas. Les mostraré. Miren con atención. Pueden hacer esto. Intenten de nuevo comedores de hamburguesas. Estoy muy lleno. No puedo levantarme. ¿Quién es el perdedor ahora? Me voy a clase. Manténgase a salvo, barrigones. Tienes una prueba. Puedes hacerlo. Señora Reed, estoy aquí. Wow. Wow, llegas a tiempo. Estoy lista para empezar. Muy bien. Aquí está tu prueba. Gracias. Es fácil. Lo terminaré rápido. Listo. ¿Ya terminaste? Revisemos. Todo está correcto. Esto merece la calificación más alta. Señora Reed, debo decirle algo. Luna y Bragan tienen hojas de trucos. Hacen trampa todo el tiempo. Esos tramposos. Gracias por decírmelo. Puedes irte. Hora de volver a casa. ¿Ya te vas? La clase acaba de empezar. Claro, les espero una sorpresa. ¿Qué sorpresa? Vengan aquí. Somos inocentes. Hojas de trucos en el escritorio. Ahora intenten engañarme. Llaman a sus padres. Lily, los derrotaste a todos. Nuestro trabajo está hecho. Hora de volver. Gracias. No podría haberlo hecho sin ustedes. Son increíbles. Déjanos salir. No lo volveremos a hacer. ¿Le prometemos? Claro, lo juro por vergüenza. Está bien. Les daremos otra oportunidad. ¡Hurra! ¿Qué hacemos ahora? La adoptaré. Me toca estar a cargo. ¿Por qué siempre están peleando? Aparta tus desagradables manos. Ella es mía. Guau, ¿pero qué hay de mí? Están actuando como si yo no existiera. Parece que tengo que tomar el control en mis propias manos. Miremoslo en la guía. Dice, yo también puedo adoptarla. Será su emoción principal. No tengo ningún amigo. Me siento tan sola. Sería fantástico tener al menos un amigo de verdad. ¿Qué le pasa a ella? ¿Y si está enferma? Está bien, la ayudaremos. Extraño, no funcionó. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que no cunde el pánico. ¿Quiénes son? Oh, ya se fijó en nosotros. Vamos a conocernos. Soy Alegría. Hola. Soy Ira. Como si no pudieras decirlo. No empieces, malvado. Bien, hola. Soy miedo. Asco. Hola. ¿Quién inventó los apretones de manos? No aguantaría ni un día sin un antiséptico. Pobre niña, no tiene amigos. Y la emoción tampoco la toca. Qué tristeza. Bueno, debo tener cuidado con el cableado. Soy tan repugnante. Asco. Lo estás haciendo de nuevo. ¿Qué? Es mi reacción natural. ¿Qué hacemos? ¿Cómo animarla? Tengo una idea. ¿Un recuerdo feliz? Echamos un vistazo. Recuerdo ese día. Estaba caminando por el parque con mi muñeca favorita. Pero de repente empezó a llover. Un rayo golpeó a Emily y la arruinó para siempre. ¡Gracias! Gran día, ¿no? Uno de los días más tristes de mi vida. Está bien. Ya se nos ocurrirá algo. Ups. No funcionó. Sí. Necesitamos algo más. Eso es. Ding Dong nos ayudará. Vamos, amigo. Qué lindo elefante. ¿Lindo? Es como si fuera del infierno. Escóndense. ¿Cuál es su problema? No importa. Es un cobarde. Será mejor que juegues. Gracias. Parece que ayudó. Ya no llora. Sí, Mindy. Anímate. Vamos, bingo. Bing Bong no falló. Se arrepentiría. Genial. Espero que esté limpio de gérmenes. Vamos, bingo. Este es mi zapato. Mami. ¿Qué hizo mal Mindy? Ella solo quería jugar. Oh, limpié la letra. Qué pena. Tenemos que responder. Ah. Ira, ¿qué has hecho? ¿Qué está pasando? ¿Por qué yo? Para afuera. Mandona. Está bien. En camino. Date prisa. Mindy, volveremos enseguida. Anímate. Y ustedes, qué vergüenza. Tenemos que hacer todo lo posible para hacer feliz a nuestra Mindy. Alegría está furiosa. Debemos animarla. Si supiéramos cómo. Fuera las manos. ¿Y si para ser feliz necesita estar enojada? Tonterías. La felicidad es igual a la alegría. Siempre a tu manera. Demasiada emoción. Oh, oh. Se está volviendo inseguro. ¿Cómo está nuestra Mindy? Una taza de té delicioso y fragante para mí. Mmm, delicioso. Y ahora una taza más para... También para mí. No tengo con quién jugar. Oh, estoy tan sola. Qué triste. Nunca tendré amigos. Estaré sola para siempre. Oh, Mindy. ¿Qué fue eso? ¿Están peleando? A ver. Dios mío. Corran por sus vidas. Wow. Nunca he estado sola en el parque. Oh, patio de recreo. Tal vez encuentre algo alegre ahí. Me encantan las compas de jabón. Impresionante. Ups, cuidado. Mmm, Mindy no tiene esos juguetes. ¿Ves la pelota? Es de oportunidad. Desaparecerá. Wow. Oye. Lo siento, traeré todo de vuelta. ¿A dónde fue? ¡Mamá! ¡Mis burbujas! Oh, apenas escapó. ¿Miedo tú otra vez? Sí, hola. Bueno, hola. ¿Qué está pasando allá afuera? Chicos, calmémonos. ¿Crees que eres tan inteligente? Oh, qué fruto te hizo. Prepárate. Espera. Así es. Hagamos algo delicioso. Oh, suficiente. Está bien. Paz, estoy escuchando. ¿Y bien? La buena comida puede animarte. Estamos dentro. Primero veamos qué le gusta a Mindy. He encontrado un recuerdo perfecto. Oh, tanto queso. Qué rico. Pizza. Exacto. La receta debe ser... Aquí está. Entonces necesitamos estos ingredientes. Parece fácil. ¿Vamos? Vamos. Con suerte tenemos todo lo que necesitamos. Tengo la corteza y la salsa. Yo me encargo de las verduras. Debe ser suficiente. Hay suficiente para 10.000. Liz, ¿entonces qué queda? Un salami. Asco, date prisa. Ya casi terminamos. Falta tu toque final. Con mucho gusto lo dejaré. Bien. Vamos a calentarla en el microondas. Estoy en ello. Lo haré. Esa fue idea mía. Corté las verduras. Oigan, Chips, pónganla. Asco tiene razón. Hagámoslo juntos. Estableciendo el tiempo. Demasiado. La receta lo dice. Es incorrecto. Estás equivocado. Lo sé. ¿Qué te hace pensar eso? Ups. Oh, no. Ups. Nuestra pizza. O lo que queda de ella. Eso nunca animaría a Mindy. Oh, qué sorbida. Mira lo que traje. Globos hermosos. Pero nada especial. Espera. ¿Te gustan las pompas de jabón? ¿Se ve bien? ¿Puedo? Claro, adelante. Sopla tanto como tu corazón desee. Bueno, intentémoslo. No me trajo ninguna alegría. Oh, vamos. Hay más. Si tanto no funcionara. Hace tiempo que no hago malabarismos. Vamos, vamos. Nada mal. Yo también quiero hacer eso. Estás teniendo... Ups. ¡Auch! Oh, chico. ¿Has perdido el miedo? Duele. ¿Qué he hecho? Debo arreglarlo urgentemente. Espérame, Mindy. Ya vuelvo. Sí, una obra maestra. Oh, miedo. ¿Dónde has estado? Lo tengo cubierto. ¿Qué? Hielo, hielo. Debe estar aquí. Lo encontré. Oh, necesito la servilleta. Eso está mejor. Me voy. ¿Dónde? Vamos a ver. Hoy se está portando raro. Bueno. Espera, Mindy. Tendré cuidado. Bueno, como nuevo. Lo lamento. No quise hacer daño. No. Está bien. Hora de devolver los juguetes. Volveré y pensaré en otra cosa. Verá. Está loco. No somos mejores. Bueno, sí. Necesitamos un nuevo plan. ¿Qué es eso? Es genial. Cualquier niño estaría feliz de comerse los dulces. ¿Qué? Esto. ¿Un ramo? Puede potenciar el efecto. Exacto. Gran idea. ¿Estás dentro? Bien. No puedes hacerlo sin mí de todos modos. Un buen servicio traerá más alegría. Ahí tienes. Lo arruiné por completo. Pero está bien. Espera, Mindy. Mis globos. ¡Qué drama! Estoy en camino. ¿Aquí? Por fin. Sus globos. Gracias. Sí. ¿Por qué? Oye, niño. Devuélve lo que pedí prestado. ¿En serio? Tómalo. ¡Hurra! Ya está. ¿Pero qué hacer con Mindy? Ya lo tengo. Ahora lo más difícil. Algodón de azúcar fresco. Oh. Bien. Me llevaré esto. Es mío. ¡Ah! ¡Ah! ¿Quién quiere algodón de azúcar? Yo. 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 Entonces vengan y tómenlo. Mi algodón de azúcar. Jejeje. Guárdame un poco. Genial. A Mindy le encantará este regalo. Un poco de decoración. Qué lindo moño, ¿no? ¿Lo hice yo? Ahora firmémoslo. Espléndido. Espera, Mindy. Estar solo es aburrido. Oye, Bong. ¿Vemos juntos los videos de Okidoki? Mindy, tenemos algo para ti. Aquí tienes. Dulces. Oh. Amo el chocolate. Me comería una barra entera. Qué extraño. Me pica la mejilla. ¡Ah! Tengo alergia a los dulces. Fallamos de nuevo. Aunque, dame el ramo. Se lo daré a mi Bing. Sí. Come, amigo. Si tan solo fuera real. Ya está. Me rindo. Es un fracaso total. Mindy, he vuelto. Voila. Esto es para ti. Sabroso. Oh, ¿dónde estamos? ¡Tarán! ¡Guau! Toda la multitud. Hola. Hola, chicos. Hola. Sí. Oh, hola a ti también. Hola, soy Mindy. ¿Ustedes quieren dulces? ¿Puedes apostar? No tienes que preguntar. Oh, globos. Espera. Me comería un montón hasta que mamá lo vea. Compartámoslo. Bueno, así es mejor. ¿Por qué los trajiste? Ya verás. Tienes muchas cosas interesantes. No olvides el té. Mindy se está poniendo más feliz. Los amigos son todo lo que ella siempre ha soñado. Mindy, eres divertida. Oh, me encantan los elefantes. Este es tan lindo. Soy un elefante. ¡Guau! Oh, a nosotros también nos encanta Okitoki. Mindy finalmente se está divirtiendo. Vamos. ¿Por qué no funciona el botón de control? ¿Se estropeó? Cuando nuestros amigos están cerca, no hay lugar para la tristeza. Oh, ya veo. Eso es triste. Pero estoy bien. Lo haré. Esperaré a que Mindy crezca. Mindy está feliz. Buen trabajo, miedo. Estoy de acuerdo. ¿Qué está pasando? ¡Hurra! Estamos en casa. Ahora todo será excelente. Dono esa tristeza. Estoy aquí. No podemos prescindir de ti. Eres una de nosotros. Gracias. Creo que haya más alegría en la vida de Mindy que tristeza. Lo prometo. Así será. Esa es mi parte favorita de elementos. Oh, bien. Vuelvo enseguida. Te espero. ¿Qué está pasando aquí? Él me echó agua. Mamá, ayuda. Esto está fuera de control. Wave. Wave, cariño. Es Lily de nuevo. El fuego no es un juguete para niños. Apaguemos esto. Pero papá, él tuvo la culpa. Basta. Estás castigada. Pobre bebé. Tienes miedo. No lo volverá a hacer. Lo prometo. Una semana. No. Un mes sin golosinas. Así. ¿Quieres un poco de cocoa? Mañana te compraremos una patineta. ¿Oíste? ¿Qué? Eso no es justo. Dino si te molesta de nuevo. Dulces sueños. Oh, mira. Qué lindo. Vas a pagar. A dormir. Bien. Ya estoy en cama. Buenas noches. Deprisa. Las golosinas se esperan. ¿Un mes sin golosinas? ¿Es tan cruel? Ups. Oye. Brian. Hay un incendio. Despierta. Déjame en paz. Estoy durmiendo. Levántate. Estamos en llamas. Oye, despierta. ¿Por qué lanzaste eso? Wow. Apaga el fuego. Vamos. Rápido. Papá. Bailas muy bien. Gracias. Tú también. Mamá. Vengan aquí. Rápido. ¿Otra vez? ¿Qué es esto? Todo se está quemando. Lee. No fue mi intención. Puedo pasarla a cualquiera. ¿Cuándo dejarás de portarte así? No eres más que problemas. Estás castigada. Pero yo no quería. Silencio. Como digas. Oh, algo pasa. Mejor me escondo. No me necesitan. Hasta nunca. Adiós. Creo que nos pasamos de la raya. Lily. No. Es tonto lo que queda de ella. Mi pequeña chispa. Nuestra hija. Oh, finalmente se fue. Ahora todos los juguetes serán míos. El fuego se prendió solo. ¿Hay alguien en casa? Abuela. Hola. ¿Estás aquí? Oh, hola, nieta. Te extrañé. No llores, cariño. Vaya, excelente fuego. Hora de hacer una barbacoa. Huele delicioso. Sírvete. No debimos haberle gritado. ¿Dónde está mi teléfono? Oh, aquí está. Hola. Nuestra hija escapó de casa. Yo atiendo. Ya voy. Buenas tardes. Sargento Andro a su servicio. ¿Llamaron? Sí, oficial. Nuestra hija. Ayúdenos a encontrarla. Fuera del camino. Déjenme trabajar. No hay rastro de la niña. Definitivamente no está en esta habitación. Veamos. Ouch. Qué golpe. Deberías ir por este lado. Sí, en efecto. ¿Alguna evidencia? No, no encontré nada. Despejen el área. Ajá. Huellas. Como esperaba. ¿Me llevan por aquí? ¿Carbón? Algo estuvo ardiendo aquí. Hmm. ¿O alguien? Aquí está la primera pista. Pondré esto en mi bolsa. Las huellas continúan. Hay carbón de nuevo. Interesante. Es la escena del crimen. Tomaré un par de fotos para recordar. Hecho. Genial. Se las mostraré a mis colegas. Más huellas. Quizá la niña solo se esté escondiendo. ¿Dónde estás? Oh. ¿Quién está ahí? Sal. Te lo ordeno. Mamá. ¿Estás bien? Caso resuelto. Aquí está su hija. Es inútil. Asustaste a nuestro hijo. Cariño, calma. Gran trabajo. Te esforzaste. Adiós. Sal de aquí. Te arroparé. Cierra los ojos e intenta dormir. Quizá deberíamos llamar a un psíquico. Hola. Nuestra hija desapareció. Ojalá ayude. Ya voy. Pasa. Ponte cómoda. Lo veo. Lo veo. Su hija desapareció. Increíble. ¿Cómo lo sabe? ¿Puedes hallarla? Si el pan cae con la manteca y hacia abajo, tu bebé definitivamente está cerca. Increíble. Eso es magia real. Silencio. Un segundo. Mira. El pándulo señala la puerta. Déjame en paz. Aquí está. Todo gracias a los espíritus. Soy yo. Trato de engañarnos. Deberías irte. ¿Me pagarán? En tus sueños. Adiós. Pobre Lily. Buscamos nosotros mismos. ¿Y yo? ¿Se olvidan de mí? Brian, hijo, túrtate bien. Mamá y papá tienen cosas que hacer. Volveremos pronto. Está bien. Adiós, mamá. Adiós, papá.